Creo que esto va a quedar bien en claro Que gangastas no tiene por donde bajar bandera Somos soldados, mi boys, con la rabia de unas fieras Estaba por los que escuchan, por los que están y los que se fueron Donde quiera que se encuentren en este momento Quiero que sepan que arde el recuerdo Ceremonias en mi suelo que atraen y sigan causando destellos Sin buscar consuelo, mirando al cielo Permanezco y digo que siempre estoy en celo Introducido en una guerra donde mueres y careces de ideas Tengo secuelas mentales como mi perro a causa de rabiosas peleas Algo me dijo que la vida es cuestión de huevos, precisión y cabeza fría Planetas de tinta, camisa de fuerza me tienen en supuesta armonía Soy lo contrario de Francesco y si, por qué no, tal vez visite el infierno Calcino demonios mentales con la vista fija en jugatas de invierno Mi música extra normal, ¿qué me vas a contar? La nota suicida se convierte en la granada que te voy a lanzar Descuro cada vez que quiero con cariño asfixiando catafixias No puedo estar tranquilo, eres una grotesca máquina de hacer mentiras Son manifestaciones que tan solo fueron revelando mensajes Víctimas del libertinaje, hoy seré su pesadilla y sin camuflajes Literatura erótica me enciende y hace que tenga la puta tónica Tengo escritos tan oscuros como Anton Sandor y su biblia satánica Pensamientos en renglones unidos para formar mil paradigmas Granujas en el escenario, los rajos sangran y sienten estigmas Claro, ahora resulta que quieren ponerle fervor Si desprende el olor de servidor, creyente puto extorsionador Yo vivo extasiado dentro de una burbuja de grueso calibre Aroma de amor y sí que me dejo llevar por mi instinto No espero que nadie me explique Solo en casa me desintoxico de toda esa basura que hay en la calle Siempre quiero marcar diferencia por estrategia de tono explosivo Tú checa el detalle, estoy en el campo de batalla Aquí no sale el sol ni el cielo es azul Bajo esta tormenta de rimas y te mato tendré un déjà vu La rabia de mis puños sacó a flote en una riña Vacío en la libreta como destrozar tu jeta Traigo tres palabras que te costarán tu viaje Fuerza, actitud, coraje, sí La vida de un soldado disponible pa' la guerra No te llevan las palabras, te acorralan Me quito de problemas sin llegar hacia la meta Soy soldado y nunca arrojaré la toalla Y voy, siempre con la frente en alto Mantengo y me sostengo, no solo en ratos La élite del ruido prolongando en estas frases Cruzando ríos de sangre, puños tumbarán gigantes Dejando maquilladas sus caras en tinta roja A diestra y siniestra la actitud que los despoja Porque somos de los que no tienen un fin La letra se propaga, idiotas por escribir Ay, perdón, ya no tienen amor El micro ya subió de peso, hazme ese favor Imposible, no puedes mantener el equilibrio Y acabas atorando tus dedos en el delirio Oscar es consciente, siempre de frente No pienso en el futuro si no acabo este presente Me burlo y cargateo porque fuiste pasatiempo Él reflotó su cara y se la pasó por los huevos Tema dedicado para los que copa diario La play va verdadera que siempre mueve su cráneo Porque escupimos granadas y se trata de armar la guerra en este ruedo Flagelaremos trayectorias y tratan de ser indiferentes Ante la presencia de catástrofes musicales Conserven calma y atentos al calcinar De estas personalidades lanzallamas Rito al rap como el moti, reto al rap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!